Hoy vamos a preparar un marmitaco de merva, aprovechando que en la temporada sale muy baratito y se puede hacer igual que con el atún o con cualquier pescado azul. Hemos hecho un refrito con cebolla, pimiento y una salsa de tomate casera de la nuestra, de la que se pone artesana. Y el refrito con la salsa de tomate, a mí me gusta añadirle un poquito de picante, de cayena molida. Y también de ñora. A la ñora le quito la semilla para que no amagre. Después ya está terminado. Papas caseadas. Pues aquí una que es, metemos y rompemos. Metemos y rompemos. Mezclamos las patatas con el refrito. Cubrimos con fumé de pescado que hemos hecho con la espina y la cabeza de la merva, para que el pescado ha sido tan amable de limpiarla. ¿Eh? Y cubrimos. Cubrimos. Y ahora ya solamente queda, queda, que las patatas estén tiernas. Un ruido de vino andaluz. A mí no quiere ser el que quiera, pero esto le da un puntillo como guay. Un chorrito, mucho, ¿no? O también el baño es muy grande, pero suficiente. ¡Bien! ¡Compis! ¡Marditos roedores! ¡Se acabó!